¿Qué es la creación de teatro? ¿Bloqueos como creativos? Y si sí, ¿cómo los has abordado? ¿Cómo los has buscado enfrentar o aceptar incluso? No, yo, o sea, con la camarista me tardé 13 años. Sobre todo pensando en, no solo es el guión, es el sueño de ser cineasta. Claro, tu primera película. Obviamente, como dije anteriormente, pues yo fui mamá muy joven, ¿no? Entonces, como que, pues sí es esta cosa de sales de la escuela, ¿no? Tienes que empezar a trabajar. ¿Estabas estudiando la carrera? Estaba empezando a estudiar teatro. Ok, teatro. Y bueno, pues se acabó, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que me dio el oficio, ¿no? De trabajar en muchas otras áreas, mucho en teatro, mucho en ópera, en vestuario de asistente dirección, asistente producción, jala cables, ¿no? De lo que fuera, yo le entraba. Entonces, de alguna forma, pues ya llevaba muchos años con el no, ¿no? O con la idea de que, ah, bueno, es que no estudies cine, ¿no? Y ya uno ya trae esa barrera, ¿no? Y el sueño de querer, pero ¿cómo lo hago? Pues, ¿cómo lo haces haciéndole? Y ¿cómo le haces? Como yo siempre digo, hay que ser como los topos. Puede ser cualquier historia, por más cotidiana que ya sea contado, no importa. Pero hay que escarbar, ¿no? Hay que ir, no nada más de turistas, ¿no? O sea, ah, mira, quiero hacer esta historia a la camarista. ¿Qué onda con las camaristas, no? O sea, como que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, eso a mí me ha ayudado mucho, ¿no? En esto del sentido que decías del bloqueo, no, yo creo que tampoco es que uno tenga la fórmula mágica para nada. O sea, yo sí creo que hay que ser como Picasso, ¿no? En ese sentido, hipertrabajadores, ¿no? Tampoco excedernos, porque también eso no está tan bien, ¿no? Lo digo en este momento. No romantizas. También está bien el vivir. El descanso, disfrutar. Obviamente. Dolce farniente, de repente. Totalmente. Este, sabemos estas épocas como, como nos vamos ahí en el huercojolismo, ¿no? Pero es sin duda también, pues, honrar el oficio, ¿no? Este, igual que lo podría honrar cualquier otro oficio. Y, y bueno, pues, qué más placer que tener la posibilidad de, de trabajar en lo que más uno ama, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí sí ya échate tu clavado y, como digo, pues, cada proceso, pues, uno no va, o sea, no sales igual de la alberca, ¿no? O sea, te empapas del tema. En el proceso, pues, estás con tantas personas en el, con vínculos. Claro. Que a veces no es que esté el guión, pero ya está labrado de cierta forma el camino. Ya nada más es, ahora sí, pues, como para hacer una arquitectura, ahora materialízalo, ¿no? Que siempre es, yo creo que les cuesta a veces estas nuevas generaciones, ¿no? Así de, está muy bien, empieza, ¿no? Claro. Empieza por escribirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, no es como que ya tenga todas. Tengo algunas ideas. No es que aún estén en, ya, el guión. No te has bajado, pero conceptos. Pero ya tengo, tengo unas búsquedas, ¿no? Y obviamente, pues, la vida va cambiando, ¿no? Y a lo mejor, por eso también no me quiero tardar tanto, ¿no? Porque ahorita estás como muy con un tema y también si te tardas tanto y los procesos de cine son tan largos a nivel de búsqueda de fondos, de producción, posproducción, ¿no? Entonces, híjole, ya que por fin la vas a filmar, ¡ay! Ya no sé si quiero hablar de esa historia, ¿no? Entonces, más vale que la ames, ¿no? Oye, Lila, hay muchas cosas, pero es interesante cómo te has enfrentado a diferentes cosas, ¿no? Mencionaste que el tema de los festivales ya es bien interesante, cómo no hay este estigma de si es directora, si es mexicana, o si chas, y chas, y que es como, pues, la persona que hizo la película y aquí está, y vamos a hablar y demás. Y llenándonos para atrás, este estigma que me dices que había quizá, no sé si venía de los demás o venía de ti, si había un juicio, pero él no estudió cine, entonces no podrías ser cineasta. O sea, realmente te has enfrentado con un montón de cosas. Oye, es mamá y tal vez no tiene el tiempo para hacer esto porque tiene que cuidar a su hijo. O sea, como que son chorro de cosas y aún así perseguiste ese sueño que tenías desde niña, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿de dónde sacaste la energía o la pasión para realmente, a pesar de todos esos obstáculos que has tenido, decir, pero sí lo quiero intentar? ¿Dónde tocaste las puertas para animarte a hacerlo? Sí, pues, yo creo que una, estoy muy agradecida también por el momento que me tocó ser cineasta. O sea, sin duda hay una ventana muchísimo mayor para las mujeres, no solo en el cine, sino en muchas áreas. Y falta que sigamos empujando mucho más, ¿no? Obviamente falta también seguir siendo sabias que somos para unir y no fragmentar, obviamente. Porque no pretendemos que se vaya para el otro lado, ¿no? O sea, yo tengo grandes amigos, ¿no? Y como yo digo, es parte de ese yin yang que la unión hace la fuerza aquí o en Timbuktu, ¿no? Entonces, sí, yo creo que algo que fue lindo, que creo que de esta época que también me tocó vivir, o sea, no solo la parte de mi género, sino de la tecnología, ¿no? Que hoy por hoy, bueno, puedes aprender a editar, por ejemplo, en YouTube, ¿no? O sea, hay estas maravillas de que hay 3.500 tutoriales. Puedes decir, ay, pues me siento más a gusto acá, ¿no? O sea, que son esas cosas que se democratizan, ¿no? Que al final sí hay un chiquito en un pueblo, en medio de la nada, que sí puede ir al cibercafé y se mete y pum, vale, ¿no? O sea, empieza a experimentar y hacer sus propias cosas. Que a lo mejor ese primer corto o videíto, qué sé yo, a lo mejor no es el más estéticamente maravilloso, pero quizás ese chavito tiene algo que decir, ¿no? Y hay un ejercicio también ahí. Exactamente. Entonces, siento que es muy lindo eso, ¿no? O en el sentido del INCINE, que yo a veces también fomento eso. A ver, métanse en la página del INCINE. Siempre están convocatoria de El Chiquicorto en Durango, ¿no? Convocatoria de CINE para las minorías en Hidalgo, ¿no? Y por decir cualquier tema, ¿no? Y a veces solo es cortometraje, ¿no? O largo, ¿no? Pero ayudan muchos esos ejercicios, creo, a que digas, ah, pues, ahí voy, ¿no? Claro. O por lo menos si no me sale, ya me empapé de ese tema, ¿no? O ya sé qué no hacer. Exactamente. Ya sé que no había que poner así la cámara. Que creo que uno aprende más de lo que uno no quiere hacer. Lamentablemente, sí. Que de lo que sí. Entonces, pues, sí, al final creo que es accionar, ¿no? O sea, no dejar también en el no, ya lo tenemos, ¿no? Y qué podemos hacer. Algo que fue muy lindo también en mi camino, o sea, viniendo del teatro, o sea, me tocó ir a muchísimas comunidades, ¿no? Que de pronto, este... ¿Y a comunidades a qué ibas? ¿Cómo a presentar obras? Obras de teatro, o esta maravilla del teatro escolar, que te toca ir a muchas escuelas, ¿no? Ok. Que a veces puede ser súper, es el público más duro, ¿no? Porque llegas luego a clases de adolescentes, así de... A ver, a ver. ¿Y qué tipo de obras presentaban? Pues, de todo tipo, ¿no? Y creo que eso es muy bello también de mi camino. O sea, como que el teatro te da una base y una... Son unos grupos de loquitos todos creyéndose que en una mesa cabe un universo, ¿no? Que me parece la parte más hermosa de la vida. Y que realmente, pues, generas esa empatía y esa rebeldía de cierta forma. Y obviamente nos pasó mucho que aparte a veces tienes dos personas en la sala y luego tienes sala llena y, pues, a trabajar la humildad y a trabajar los procesos y el ego. Entonces, siento que es un trabajo muy feroz para adentro. Y agradezco mucho también ese camino del teatro para el cine, ¿no? Porque el cine obviamente es muy bello, pero tiene su glamour, obviamente, ¿no? Entonces, agradezco mucho también el teatro porque te da... Pues, te da mucha tierra, ¿no? Te da esa base. ¿Y cuáles fueron esos primeros experimentos, Lila? Así como mencionas que ahora es más viable. Por ejemplo, yo tuve la fortuna de tener una cámara a los 16 años. Nunca había tenido cámaras. Mi familia no era de tener cámaras. No sé si la tuya, sí. Pero así de que para grabar cumpleaños o piñatas y tal jamás existió hasta que a mi mamá sin querer le dieron una cámara y yo me enamoré como de la idea de poder grabar cosas, ¿no? Pero ¿cuáles fueron esos primeros experimentos tuyos, visuales, que pudiste tener la oportunidad de ver una historia contada por ti? Aunque fuera algo muy pequeño. Sí, pues, a mí... Digo, obviamente la escuela es una maravilla porque generas, pues, ahora sí que comunidad, ¿no? O sea, ya tienes tu grupito de amigos que, a ver, lancémonos y ya tienes el que va a ser el sonido. O sea, que al final te ponen un millón de películas, ¿no? O sea, en mi caso obviamente fue esta parte autodidacta, ¿no? O sea, me acuerdo que mi papá hace años, años, años me regaló... Mi primer libro de cine fue Larousse de cine. Ya sabes, así de melodía de regalo. Y ya vi un momento que yo estaba ya así de, ya, por favor, quiero ser cineasta. ¿Cuándo voy a ser cineasta? Y le pides un año más, pasa este... Ese momento de Año Nuevo de las uvas, ¿no? De lo que sea y que, ay, otra vez tengo que pedirle al universo que quiero ser cineasta. Oye, pero funciona. Pásanos el ritual de las uvas de cómo lo hacías porque funcionó. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinefila.